Seguimos con otras noticias. Parlamentarios de oposición presentarán este miércoles la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer. Para conocer más detalles al respecto, el contacto está ahora con Paola Estudillo. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Maca. ¿Cómo estás? Así es, porque a eso de las 12 del día se espera finalmente que los parlamentarios de oposición presenten formalmente lo que es esta acusación constitucional contra el ministro de Educación. Mira, para conversar de eso, en este momento nos encontramos con Diego Belagrau, el expresidente de la FEUC de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que le damos las gracias por acompañarnos ahora en directo para CNN. Diego, preguntarte, básicamente, ustedes han llegado acá al Congreso justamente para participar de lo que es la formalización de esta acusación. ¿Qué esperan del día de hoy? Sí, bueno, nosotros hace mucho tiempo que venimos insistiendo en la necesidad de que este ministro nos siga en su cargo, sobre todo por la responsabilidad y complicidad que ha tenido con el lucro. Lo vimos en cómo ha reaccionado con la Universidad del Mar, cómo ha omitido la existencia de lucro en el informe de cierre, cómo también finalmente no ha iniciado investigación en la Universidad C, que es la Universidad Santo Tomás, que son universidades que sí hay antecedentes muy relevantes de que se ha producido el lucro. Entonces, hoy día, en primer lugar, venimos acá a ver finalmente quién está a favor y quién está en contra del lucro. Sentimos que esta acusación va en respuesta a eso. Esto, claramente, no es el único ministro que ha tenido responsabilidad en este sentido, pero actualmente es el ministro que está a cargo y es el ministro al cual le han llegado más antecedentes respecto al lucro. Y, en segundo lugar, ver también cómo los diputados finalmente van a responder a la mayoría ciudadana y van a ser transparentes en el momento de votar. Que no pase lo que ha pasado en elecciones pasadas, que es la experiencia que hemos tenido como movimiento estudiantil, que cuando se votó el informe de la Comisión del Lucro, diputados fueron al baño, diputados salieron a contestar celulares, otros ni siquiera se presentaron. Entonces, eso no se puede presentar en personas que representan al país y que tienen que ejercer su responsabilidad de Estado, que es fiscalizar que realmente las distintas instituciones del Estado, como en este caso el Ministerio de Educación, vele por todos los chilenos y no, finalmente, por los intereses de ciertos sectores privilegiados, que justamente son los que lucran con esta universidad y perjudican a todos los estudiantes que sean afectados por esto. Y, o también, en otras ocasiones se han registrado cambios de votos, es decir, gente que se manifestó a favor públicamente y después termina votando en forma contraria. ¿Ustedes van a también estar atentos a esas situaciones para poder identificar si van a juntar con los parlamentarios, por ejemplo, que van a interponer esta acusación? O sea, eso lo hemos visto y sobre todo con este gobierno que por atrás maneja unas cosas que son impresionantes, que dan vuelta, no sabemos cómo da vuelta votos, pero acá yo creo que es una responsabilidad que no solamente nos atañe a los dirigentes estudiantiles, sino algo a todas las mayorías de este país, a cada persona en su región, de presionar a sus candidatos diputados, a sus diputados, que realmente respondan a lo que está planteando la ciudadanía y que sean transparentes al momento de hacer estas elecciones. Y esto es algo que no solamente vamos a ver ahora en esta acusación, sino también durante el año, que el 93% de esos candidatos van a reelección y que realmente sean transparentes, si es que están a favor o en contra del lucro, si están a favor o en contra de la vocación pública gratuita de calidad. Y aquí la razón por la cual nosotros estamos es justamente para avanzar en transparencia, pero sobre todo porque creemos que es necesario avanzar en justicia, por la enorme injusticia que han vivido los estudiantes de la Universidad del Mar y que sentimos puede afectar a muchas otras familias que finalmente se pueden ver perjudicadas por el lucro y que hemos visto que este ministro ha actuado con complicidad frente a ello. Por último, Diego, el ministro anoche dijo escuetamente que no habían fundamentos para sostentar esta acusación constitucional. ¿Qué te parece eso? No, yo voy a leer el informe que son 85 páginas y claramente existen fundamentos de sobra. Aparte, hay muchos antecedentes que no están incorporados, como ha sido la responsabilidad del ministro en el cierre de los colegios, que no lo informó a los municipios que se contaban con fondos para la revitalización de esos colegios. Por otro lado, con el lucro. El lucro ha sido una complicidad enorme. Uno puede ver la omisión del lucro, como también cuando tenía antecedentes, llamó a rechazar la comisión de la Cámara de Diputados en torno al lucro y finalmente logró que se rechazara sin los antecedentes que él contaba, sin ponerlo sobre la mesa. También no ha investigado sobre la Universidad Sexo, la Universidad Santo Tomás. Entonces, finalmente hemos visto un ministro que cuenta con todos los antecedentes de que ha sido un cómplice del lucro y justamente por esa razón es que se está realizando esta acusación que hemos visto un ministro que ha sido parte del lucro y cómplice, lo cual va contra la ley y sobre todo contra las garantías que debería tener cualquier ciudadano. Ok, muchas gracias. Le damos las gracias entonces a Diego, presidente de la FEU, quien justamente ha llegado acá hasta el Congreso Nacional para poder participar en lo que será a las 12 del día, mediodía, esta interposición de la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Maca. Perfecto. Muchas gracias, Pau. Vamos a estar muy atentos entonces a lo que ocurra en el Parlamento y también, por supuesto, por esta entrevista. Que estés muy bien. Buenos días.